Como el turrón es fiel a la Navidad, los Inriders lo son el verano. Llega el calor y volvemos a salir al asfalto, a dar la vuelta a España, invitando a miles de cervezas sin durante el mes de julio. Nuestra gira arranca este año por el norte, por tierras gallegas. En Berín, hacemos una de las primeras paradas. Aquí nos encontramos a muchos amigos con los que brindar en un auténtico bar del Viejo Oeste. Y por supuesto, rematamos el día invitando a todos los que nos encontramos en la Plaza Mayor de Urense. Galicia quiso darnos la bienvenida con un atardecer de esos que emocionan. La siguiente parada en nuestro mapa nos lleva un poco más al norte. Primera semana de la gira Sin Riders. Salimos de Madrid en una fiesta espectacular y vamos ahora rumbo hacia el norte, hacia Gijón. Estamos todos los Sin Riders en tierras gallegas, con Caipi, Checo, Diego, Mateo, Bunker, invitando a rondas de cerveza sin y haciendo muchos amigos en el camino. En este caso, con nuestros amigos de Coruña Chapter. ¡Salud! ¡Salud! Con estos moteros pasamos una mañana genial en la playa de Riazor y en sus alrededores volvimos a poner una sin fresquita en la mano a todo aquel que se acercó. La previsión daba buen tiempo. Cualquier motero que se precie no desaprovecharía la oportunidad de rutear bordeando la costa y eso hicimos. Aquí nace el mar Cantábrico. Estamos en el punto más al norte de la península ibérica. Es Estaca de Bares. Queda uno de los pocos faros que funciona y que está operativo. Y sabemos además dónde está el farero. Mientras los Sin Riders miran ya rumbo a Gijón, vamos a buscar al farero y le invitamos a una sin. Es para nosotros un honor poder invitar a la persona que vive más al norte de España, ¿no? El responsable del faro de Estaca de Bares. Sí, sí, efectivamente. Eugenio. Bueno, pues, ¿una cerveza así con nosotros, con los Sin Riders? Gracias. Bueno, quedamos pocos fareros y la producción ya está a extinguir. Con eso, los que quedamos, a medida que nos vamos muriendo o retirando, se acabó el farero y se acabó el farero. Eugenio nos invitó a ver el faro, uno de los más antiguos y con más historias que contar. Un lugar mezcla de embrujo y fascinación. Por eso, no es raro ver a muchos moteros por estos lares moteros a los que, lógicamente, no podíamos dejar de invitar a una sin. Me gusta la cerveza con alcohol, pero en la moto nada, cero, cero. Perfecto, siempre, siempre, siempre. Costeando, llegamos a la archiconocida playa de las Catedrales y, aunque la pillamos con marea alta, no dejó de impresionar. Con una mañana agradable, Asturias nos abrió los brazos para que disfrutáramos de sus puertos como el de Luarca, en el que, además de invitar a unas cuantas rondas, pudimos rodar junto a sus muelles y pantalanes, o el de Cudillero, tan colorido y animado como siempre, en donde comprobamos que la sin marida perfectamente con la gastronomía local. Y así el camino nos llevó hasta la primera parada destacada de esta gira, Gijón. Su ayuntamiento se ha volcado para que la fiesta de los Sien Riders sea todo un éxito. Y lo que queremos es agradecer, ¿no? Agradecer a las asociaciones cerveceros, a vosotros, a los Sien Riders, que hayáis elegido a nuestra ciudad, Gijón, como una de las cinco que van a tener un evento especial, ¿no? Donde este domingo, en la playa de Larvellal, pues queremos que cientos de moteros de todo Gijón y de toda la región acudan a disfrutar en comunión de esto, ¿no? De esto. De que se puede tomar una cerveza sin alcohol, que tiene un sabor espectacular, que nadie va a notar la diferencia y luego, bueno, pues poder coger la moto para disfrutar de ella sin ningún tipo de riesgo. Cientos de moteros acudieron a la fiesta de Sien Riders junto a la playa del Arvellal. Todos recibieron sus cervezas sin, su aperitivo, su camiseta oficial de la gira y ese pedazo concierto de Black Eyes. Y así marchamos todos hasta la siguiente parada. Por una ruta llena de paisajes de postal, arribamos hasta el conocido chiringuito motero de Arriondas, en donde además de una buena picada, pudimos tomar otra sin bien fría y hacer balance. Pues está muy bien, aquí estamos encantados de recibiros, todo lo que sea tema de moto y bebidas sin alcohol, perfecto. Aquí estamos, os podéis venir todos los años sin ningún tipo de problema. Soy muy buenos, muy bien organizados, es que está todo muy bien. Pero la ruta fantástica también, ¿eh? Muy bien, venimos despacio, bien, tranquilos, sin prisa y perfecto. Vamos, es que el alcohol no se debe mezclar con la carretera jamás. Ya es bastante peligroso ir en motos para que encima pongas alcohol, ¿no? ¿La cerveza si no es una buena alternativa? Sí, sí, por supuesto, eso siempre. Eso siempre, además que está muy buena, está buenísima. Gracias a vosotros, asturianos, por vuestra hospitalidad y, cariño, seguro que nos vemos el año que viene. Ahora toca seguir de gira.